Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que ve Porque ella un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiera morir Ella borra las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una ala y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa le quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la mía y del amor también Eh, 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 eh En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no sueltaba Con un hilo de celda que no puedo soltar No puedo soltar, no quiero soltar La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también La quiero morir No puedo soltar, no quiero soltar No puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar